Buenas buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Acogey Mixer, como siempre, y estamos en un nuevo campeón de... ¿cómo se llama este juego? Ah si, Tomb Raider, Tomb Raider en busca de la arca perdida, ¿no? Eso... eso es Indiana Jones, no Tomb Raider, y es los cazadores de la arca perdida, perdón, pero igual me gusta esa película ahí, me gusta que ratas acá. Bueno, acá está cerrado, último episodio, tuvimos que matar a unos rusos subiendo por la puta cascada después de recuperar la mochila de Rot para curarle la pierna, y ahora debemos encontrarnos con nuestros amigos, que supone que están por aquí, ¿no? A ver qué está pasando acá Tranquilos, tranquilos, uno menos. Y si le disparo a la luz, y la apago. Más fácil, ¿no? ¿Por qué me hablan ahora? Por... cosa... injusto. O no, hay alguien acá acordado. Adiós, amigo. A dormir, vieja. Está easy, está easy. Yo no sé si tengo que matar gente, la verdad. Me vale. Los mato porque puedo. Y se terminó. Así de easy. Bueno, no, son puros cadáveres. Yo ya pensaba que... Muy bien, eh. Muy bien, dale. Muy, muy bien. Apá, apá, ahí hay uno. Vamos a matarlo con el arco, a ver. Sí, es lo mismo. Me gusta el arco porque es silencioso, pero ahora que tenemos el arma con silenciador... Me da igual, entonces usar el arco. Hay que no usarlo. Nuestro objetivo está por acá. Seguramente que acá hay reliquias y cosas escondidas por ahí, pero... No sé si me da revisar todo. Onda, no quiero perder demasiado tiempo. Ah, mirad, por acá se podría. Ah, no. Pensé que había algo, pero no. Pensé que era un rodeo, ni siquiera se podía dar la vuelta. A ver qué hay por acá. Nada. Vamos con precaución. ¿Qué es lo que hace este hombre? Con mucho cuidado, vieja. Vamos a ver quién es ese que encharás gol. Bueno, continuemos nomás. Continuemos nomás. Bajo, bajo. Vamos. Ah, no, no, no. Está arriba, está arriba. ¿Verdad? Con mucho, mucho cuidado. Otro, cuidado. Otro. Cuidado. Acá me parece que había algo de este lado. Bueno, algo había, no era gran cosa, pero algo había, una moneda, ok, una moneda vieja, ahora es súper útil, vamos encontrando puras mierdas, rápido, recogido para el cadáver, y esto no los vi antes, ¿cómo no me dieron esto y tipo que dice? Si el tipo me vio y sabe dónde estoy, es un puto crack. Ah, ok, el fuego traspasa las paredes en este juego. Apaga la puta puta mierda. Asomate conche tu madre. Asomate, asomate. Tengo lo vi de imbécil. Bien, 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 bien. Continuemos, continuemos. Esto está fácil, esto está muy easy. Ahora, ¿por dónde? Es como mucho alambre. Uh. No lo sé, viejita, no lo sé. Ah, ya estamos llenos de batas. Busca la consola de comunicación. Ok. La puta madre. La puta madre. Está fría el agua. Lara no le gusta el frío. Salir del agua. No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. ¿Ritual? ¿Qué ritual? ¿Qué están hablando? Este no es, no. Embrace the flames. Sí, sí. Sí, sí, sí. Para bien o para mal, ahora sigo al Padre Matías. Al Padre Matías de nuevo. Por trabajo. Confesiones de un Solari. Me llama a su primer Solari. Puede que Matías esté loco, pero es inteligente y peligroso. ¿Quién puede hacer caer a Isla? Creo que si alguna vez salimos de aquí será él. Matías nos trata bien. Controlamos las armas y la comida. Cualquier cosa que las tormentas regalen a Isla nos pertenece. Si decidimos el destino de los nuevos subvivientes. Matamos a cualquiera que se ofenda. Nosotros somos los amos de esta puta cárcel. Ok. Son una puta secta. Y, obviamente, me van a matar. Bueno, en realidad no me van a matar. No soy el protagonista. Me van a intentar hacerlo. Y les va a ir muy mal. A mis hábitos. O maleducados. O maleducados. Totalmente easy. Puta rata de mierda. No odio a las ratas. No asusten. Si. Si. Aquí se dispara, entonces. Para que lo necesiten. Seguramente es para el generador de la torre. Y como narices, vamos a subirlo por las escaleras. Bueno pregunta. Vamos a dejarlo aquí de momento. ¿Nos matan? Vamos a esperar un poquito a ver si podemos... Alguien se va a comer un headshot Ese Ok, este no Joder, esta Eh, ¿Cuántos son? Una flecha más y no me la cuento viejo Ok, no Yo vi dos nada más, la puta madre Joder puta ese Casi me la ponen, casi me la ponen ¿Qué hay acá? Nada Ok Ok, ok, tranquilos Creo que ya estamos cerca, ya estamos cerca ¿O no? Bueno, acá no parece que no hay nada No hay nada, ¿Para qué mierda? Para ganar fuerza, para ganar experiencia Ok, nada útil, nada útil, continuamos más Vamos a pull las flechas Vamos a pull las flechas Acá no hay nada, pero... Fuego es necesario, hace falta fuego para encender esto Porque... Había fuego por acá, así que vamos a buscarlo ¿Por qué no? Hay que ir quemando cosas, eso es un poco malo Hay que ir quemando estas banderas Ahora este es el reto, supongo ¿No? Un reto No creo gente, desafío completo para aparecer ¿Cómo mierda era? No No me acordaba como era para apagarle el puto fuego No uses armas acá, porque... Jodimos Aturdir, un enemigo que recibe graves daños en las piernas queda incapacitado ¿Y para qué queremos aturdir a alguien? Para eso los mato directamente Bueno, es un buen consejo Ahí tenés tu incapacitación, conche tu madre Aparte, es re loco, o sea, yo lo hago ¿Quién se piensa que es? ¿Ok? No te resbales Estas cosas no me gustan A ver si significa que algo tenemos que... Algo tenemos que... Ese cristal parece frágil ¡Una puta madre! ¿Y ahora? ¿Y ahora? Me cago en todo Me cago en todo ¿Y ahora? A la mierda ¡Gracias! 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 Bueno... Se abrió sola esta puerta... ¿Qué pasa? Escucho a alguien tociendo Creo que tengo que ir a interrogarlo ¿No? No... ¿Todo esto? ¡Opa! 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 No, primero decime lo que sabes Decime lo que sabes, carajo ¡Interrogalo! Bueno, ya moriste ya Si no, me lo voy a interrogar. Tampoco soy un puto solete que voy a dejar sufrir a una persona que soy. Ajá. ¿Quién es esto? Información de guerra. Científico, proyecto secreto. La isla es mucho más grande de lo que pensábamos en Ciencia y Rascidos de Historia. Identificar la procedencia de las tormentas era una larga y ardua tarea, pero si lo logramos no hay duda de que nos alzaremos con la victoria en la guerra. Es como que es súper importante controlar las tormentas. Acá hay un PSO con GPS. Un puto mapa necesitaría en estos lugares. Ups. Tu puta madre. Mueren, carajo. Ay, no. No, eh, 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 eh. ¡Auch! ¿Quién, carajo? ¡Auch! ¿Qué putas es esto? Me están gitaneando, viejo. Me están gitaneando... Bueno, para ahí, para ahí, para ahí un poco. Tenemos el carro, un momento. ¿Cuánto voy grabando? ¿No? Bueno, está bien. Estamos, vamos... Siete minutos. Pero estamos bien, estamos bien, eh. Vamos... Vamos bien, ¿no? Así que vamos a dejar... El gitaneo para el próximo episodio. Este puf es asqueroso. Que no me lo esperaba. Esperaba que haya ganado 80 negros. Bueno, en fin. Me pueden dejar en los comentarios que les va pareciendo gameplay. Y algún que otro consejillo si ustedes conocen el juego. Así que nada. Nos vemos en el próximo episodio. Les mando un abrazo. Como siempre. Y esto ha sido Tomb Raider Episodio... X. Así que nada. Vamos a ver. Adiós.